TINY HOMETOURS TRACK BUILD 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 Instalamos nuestras nuevas ventanas, nuestra unidad de aire acondicionado NOMADIC COOLING y también transformamos el exterior agregando un parachoque resistente y algunas ruedas nuevas Hoy en TINY HOMETOURS TRACK BUILD pasaremos de un armazón vacío a una construcción interior casi en toda regla Nuestros gabinetes están entrando Vamos a abordar un tema de diseño con la encimera Se está terminando la pintura y nuestro hermoso puente Zadford está en construcción Ahora, construir esta caja será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados porque tiene paredes y techo cuadrados Entonces todo el mundo está muy entusiasmado con eso Es hora de empezar con el interior Va a ser un día emocionante Ya tenemos el aislamiento, los listones de enrasar, las paredes y el techo Al elegir un techo sabíamos que queríamos hacer un machembrado traslapado Al elegir un techo sabíamos que queríamos hacer un machembrado traslapado Nos comunicamos con Woodpump.com para preguntar sobre algunos de sus productos Quedamos realmente impresionados con la calidad del embalaje Ninguno de ellos estaba inclinado ni nada por el estilo A veces tienes que revisar como 30 de ellos en una de las tiendas más grandes antes de encontrar 10 seguidos Lo bueno de estos es que ya están preparados Entonces vamos a seguir adelante, pintarlos de negro y levantarlos Con nuestro aislamiento Súper fácil de instalar porque puedes usar tijeras para cortarlo Lo bueno de comprarlo esta vez es que lo compramos en Bandlife Outfitters Y el proceso fue súper fácil y también fue muy, muy rápido Mucho más rápido de lo que esperábamos Tienen mucho conocimiento en diferentes tipos de aislamiento Han investigado un poco sobre 3M Thinsulate y lana Y hay muchas, muchas ventajas diferentes al elegir 3M Thinsulate frente a la lana Al comparar nuestro valor en realidad son muy similares Lo que pasa con el Thinsulate es que no retiene la humedad Mientras que con la lana sí puede y puede empezar a oler a granero Té El primer gabinete con el que comienza Kevin es el escritorio, el sofá y el gabinete eléctrico Toda nuestra construcción gira en torno a esto Cuando se vive en un espacio pequeño hay que ser consciente de cada centímetro Para maximizar el espacio y el almacenamiento Y también tenga en cuenta que si cambia las medidas en un área de su construcción Eso probablemente afectará a otra área de su construcción Vamos a utilizar muchas medias pulgadas para que esta construcción ahorre peso Hay unos tres cuartos de pulgada que estamos usando para algunos de los gabinetes inferiores Nuestro objetivo con esta área es tener un escritorio para trabajar Una cómoda zona para sentarse y también tener allí el cerebro de nuestro sistema eléctrico Si recuerdas, también tenemos una puerta de carga exterior Y eso nos lleva a poder guardar nuestras mancuernas también en este banco Esta es la pieza lateral del sofá Esta pieza de aquí, ¿es necesario que esto sea removible? Supongo que usará parte de esta pieza de aquí para electricidad Y si tenemos que acceder a algo, digamos que estás hablando de aquí para aquí Quiero decir, lo más conveniente sería removible incluso si solo fuera quitando un par de tornillos Si alguna vez necesitáramos llegar a eso, porque siento que sería difícil mirar hacia arriba o hacia abajo Bueno ¿Eso altera las cosas? Sí Oh chico Quiero decir, no es grande Lo siento Descúbrelo Quiero decir, incluso podría ser como un panel o algo así Eso sería genial Entonces, desde ese punto hasta ese punto déjalo removible Sí, eso creo Y eso me hace sentir mejor Realmente queríamos una cómoda zona de estar Se ven muchas construcciones que tienen esas piezas de espuma cubiertas de tela Y no nos resultan tan cómodas Entonces, podemos ingresar a Amazon y encontrar este Sep949 en el sofá Hablamos con ellos sobre su estructura Y parecía que iba a funcionar Básicamente, todo lo que tuvimos que hacer fue no usar las piernas y funcionó perfectamente A los dos nos encanta el estilo y la comodidad El objetivo del mueble de cocina no solo era albergar nuestra comida y utensilios de cocina Sino también albergar nuestro sistema de agua En el lado izquierdo tendríamos nuestro depósito de agua En nuestro exterior teníamos una puerta de carga que conducía nuestra entrada de agua Y en el otro lado tendríamos nuestros tres cajones con nuestra placa de inducción Y la esquina del lado derecho será otro gran elemento de nuestra lista de deseos Una combinación de frigorífico y congelador de buen tamaño Hoy ha llegado nuestra nevera Y nos hemos asociado con Norrell para su refrigerador de 8 pies cúbicos Buscamos una nevera Queríamos uno un poco más grande pero no demasiado grande Para que parezca demasiado grande para el espacio Este es el frigorífico N8DC-2CVT Estamos muy emocionados de poder poner esto en nuestra plataforma Espacio mucho más grande Mucho más espacio para verduras y alimentos frescos Una vez que llegó nos sorprendió lo bien que este negro mate combina con el diseño y el estilo que vamos a buscar Encaja bastante bien para no medir Este refrigerador solo funciona con cese por lo que no requiere propano Pudimos conectar esto directamente a nuestro sistema eléctrico sin ningún convertidor Lo que realmente me gusta es lo fácil que es configurarlo Tienen este pequeño puerto justo aquí Entonces simplemente tomas el negativo y el positivo Y les colocas las conexiones Y luego todo lo que tienes que hacer es enchufarlo después de eso Eso y aquello Y luego estará listo para funcionar Así de fácil es Hoy es un día emocionante Los gabinetes están entrando Bandas de borde Bandas de borde Hay más bandas de borde Estoy bastante seguro de que Kevin está harto de las bandas de borde Pero crean una puerta de línea muy limpia Muy simplista Y eso es clave para el diseño que buscamos Kevin está instalando las puertas y agregando herrajes Preparándolas antes de pintarlas Vamos a instalar guías para cajones Ayloshan de 24 pulgadas Y por supuesto nos ceñimos al tema de negro Entonces se ven realmente geniales Kevin mencionó que son realmente fáciles de instalar Y se deslizan muy bien Para el interior de los gabinetes vamos a optar por un tinte de roble dorado Para que combine con las tablillas de cedro que haremos en una pared destacada más adelante Nos gusta mucho la apariencia de tener un poco más de luz dentro del gabinete Para que no sea tan oscuro También le estamos poniendo un poco de poliuretano para que dure mucho más Y como ya habrás adivinado, siguiendo con el diseño Vamos a tener armarios negros Creemos que queda muy bien con la madera Tan negro y madera Tengo un aspecto tan genial Nos encanta Mucha gente realmente nos cuestiona nuestro estilo oscuro Tener techos oscuros, gabinetes oscuros Y sentir que encierra el espacio Pero no estamos de acuerdo Creemos que se ve realmente genial Tiene líneas realmente limpias Un aspecto muy minimalista Y nunca sentimos que lo encierra solo por nuestro diseño Tratamos de mantenerlo abierto tanto como sea posible Estamos muy contentos con el resultado A pesar de que mucha gente nos cuestiona Hace unos años estábamos pintando el sótano de nuestra casa Y el gris acabó pareciendo un lavanda Entonces cuando fuimos a buscar la pintura para nuestra construcción Mirábamos más hacia el lado más cálido Pero curiosamente para nuestro gris en realidad optamos por el lado más frío Debido a las luces de colores cálidos que son nuestras luces del techo No sé cómo describirlo pero combina perfectamente y luce realmente genial Kevin está terminando los gabinetes colocando las manijas y también los amortiguadores de gas Apex Stones Y eso es algo que no querrá olvidar Porque tener amortiguadores de gas en los gabinetes superiores hace que sea mucho más fácil acceder a ellos Entonces con las encimeras eso fue un gran problema para nosotros Sabíamos lo que queríamos pero no lo sabíamos del todo a menos que lo viéramos Originalmente usaremos madera de teca de 1 pulgada Luego nos dimos cuenta de que estaban un poco por encima de nuestro presupuesto Entonces pensamos que íbamos a utilizar 1 y 4 en bloques de carnicero pesados Kevin tenía algunos en la tienda y decidimos jugar un poco con ellos Tenemos aquí el Egevia y luego el Arce Entonces es bastante marrón Y ahora vamos a hacer el Arce Definitivamente es más ligero ¿Estás bien con lo que vemos aquí? Probablemente lo llevaría a nuestra camioneta y vería cómo se ve con esa iluminación Bueno Porque todo es iluminación diferente Sí, sí Bien, es un poco más amarillo y eso tiene más bien un tinte rojizo En su... cuando lo tienes separado de esto no se ve tan rojo Pero sí veo algunos rojos allí Pero creo que eso se debe principalmente a la propia madera Está un poco rojo Entonces, eso no es lo que queremos Bien, allá vamos No creo que eso sea lo que quieras en absoluto No No, 100% no Sí Teñimos un poco y todavía no tenían el aspecto que queríamos Comenzamos a buscar un poco y encontramos un video de YouTube de alguien que usó una tabla de pino encolada con bordes de menards Y se parecía más o menos a lo que estábamos buscando De hecho, utilizaron poliuretano para pisos Fuimos a menards y tan pronto como los vimos dijimos Oh, estos son los que queremos Esa apariencia nudosa era lo que estábamos buscando Y no sabíamos lo que nos estábamos perdiendo hasta que las vimos en persona Entonces, los recogimos, los trajimos de regreso y terminamos optando por el poliuretano para pisos Optamos por un techo negro y Nomadic Queen tiene una placa frontal negra muy elegante para su aire acondicionado Se ve muy, muy bien en contra y se mezcla perfectamente También cuenta con un panel de control justo en el frontal al que podemos acceder rápidamente junto con un mando Cuando lo instalamos, queríamos tenerlo cerca del área del dormitorio hacia la parte trasera del camión Antes de instalarlo, no nos dimos cuenta de que en realidad tiene algunas rejillas de ventilación direccionales en el frente Cuatro de ellas, por lo que puedes mirarlas hacia atrás y hacia el frente para tener aire acondicionado en todo tu equipo El aire acondicionado venía con cables preconectados Así que simplemente tomamos esas conexiones y las agregamos a nuestro sistema eléctrico Luego pudimos encender el aire acondicionado de inmediato y mis ojos se iluminaron porque sabía cuánto cambiaría esto en nuestra vida en la carretera porque muchas veces tengo migrañas inducidas por el calor y eso puede hacer que nuestra vida diaria sea un poco difícil Es muy eficiente energéticamente, lo que nos permitirá utilizarlo más especialmente en esos calurosos días de verano Se acerca el final y Kevin está instalando nuestro piso de piedra resistente a los arañazos Este material es fácil de instalar y de hecho lo tuvimos en una casa de camioneta nuestra anteriormente y duró muy bien Entonces supimos que queríamos esto de inmediato En tan solo las últimas tres semanas no podemos creer lo lejos que ha llegado este interior desde solo una caja vacía con tachuelas hasta ver los dibujos cobrar vida Todo es muy emocionante y estamos ansiosos por mudarnos a nuestra nueva pequeña casa La próxima vez en la serie Tiny Home Tours Truck Bill se instalará nuestro exclusivo sistema solar Se colocará nuestro sistema de plomería y nuestro hermoso baño se ensamblará ¡Adiós!